Hacer una casa en el Sims es difícil. Hacer una casa en la vida real es más difícil. Voy a documentar en video cada segundo de esta construcción. Hacer una casa en seis meses es súper difícil. Y hacer una casa conmigo al lado es casi imposible. Una casa, ya disponible en Flow.